Control Z es un programa que realizamos los alumnos de cuarto año como finalización de la Cátedra de Televisiva, de Comunicación Televisiva y la verdad que nos emocionó desde el momento cero de saber que teníamos que hacer este programa y fue un desafío como alumnos, como grupo, todo, fue un desafío por el hecho de que sí, teníamos conocimiento teórico, sabíamos lo que era una cámara, pero no lo que era un canal por dentro, como se manejaban las cámaras, el control y fue una experiencia que le agradecemos al canal y a todas las personas que forman este canal porque desde el momento cero vinieron, nos acompañaron, nos explicaron y la verdad es excelente todo. ¿Qué significa que la televisión se haga desde los jóvenes y para los jóvenes? Y también es un desafío porque vemos que hay una falencia en el hecho de que los jóvenes sean los que armen un programa, lo desarrollen y lo lleven a cabo. Generalmente son los adultos los que hablan de los jóvenes desde una posición, desde lo que fueron ellos capaz como jóvenes y no desde lo que es ser joven hoy en este contexto social que la verdad que está convulsionado por la disyuntiva social que hay. Fue una experiencia gratificante porque fue realmente concluir una etapa, digamos, ya que lleva un año de planificación tanto desde la parte práctica como teórica en lo que respecta a la comunicación televisiva. Y aparte de eso también es un trabajo en conjunto que no todos los años ni todas las veces podemos compartir entre todos los alumnos de una cátedra un trabajo diferenciando roles y trabajando solamente en conjunto, simplemente en eso. ¿Realmente pudieron aprovechar esta práctica de obtener otros conocimientos complementarios a lo que vieron en la carrera? Exactamente, sí. Bueno, desde mi parte, la parte de Switch, obviamente nosotros no teníamos acceso a una consola o a la infraestructura que tiene el canal, entonces el complemento fue muy bueno. Y repito, sí, también como dijeron algunos compañeros antes, que la parte de cámara y la parte de edición también estuvo muy buena.